La Cetera Rec presenta Guardo Junto Uniendo Barrios Los H en el Pueblo La Familia Chucky LX Garton NTA Produce El Científico Soy parte de algo más grande Un universo extenso No floma cobardes Soy parte de algo más grande Un universo extenso No floma cobardes Este arte destruye Se expande Este arte destruye Y se expande Oh, yo Hip Hop, hijo de puta Solo con mi banda comparable No somos ejemplo, pero Vivimos en constante crecimiento Dime si tú sabes lo que siento yo Si entiendes el precio de vivir Hip Hop Niño, si tú sabes lo que siento yo Si entiendes el precio de vivir Hip Hop Llegar tarde a la PC a darle Ir a trabajar sin despertarse Vivo tras un sueño con mi familia en hombro Horas a la semana, mis 63 ¿Qué sabrás del trabajo de los hombres? ¿Qué sabrás del trabajo de los hombres? Mamá no paga la comida para siempre De que sirve mi arte De que sirve mi arte Es escribir y contarte Eso que son infinita De la que somos parte Amor Hip Hop 2 HNP Igual a un legado para siempre Amor Hip Hop 2 HNP Igual a un legado para siempre Amor Hip Hop 2 HNP Prega el son del infinito, men Amor Hip Hop 2 HNP Prega el son de mi sueño encima de ropa sucia Ataco mi pasado como coche bomba No busques en mi vida loca que soy muy nublado Para una conta de salsa y timba Lo normal por nacer una quinta por un barrio donde a todo hay falta ficha Todo para feo, nada tiene pinta Como la sonrisa apuñalada de un gobierno hijo de puta Yo sigo frase no ruta Rima con el cuello de disluca Entra la vida baja De caña por luca Y de ropa de cachina Donde jode la rutina con personas que timan Se muere con honor porque la dignidad no tiene precio Se vive terpenesio Vivo la que no cuento Ya paso de la cuento Niño yo no te miento Conoces a el mar con el barco y el agua encuentro Y de ropa Soy parte de algo mas grande Un universo extenso no toma cobardes Soy parte de algo mas grande Un universo extenso no toma cobardes Este arde destruye se expande Este arde destruye y se expande La tarde arde perfumando con una buena verde Como el gran apayarde Gira olor a guardia caminando a tu norte Haciendo mi arte lo malo pal descarte Entre paredes abstractos dando lienzos y trazos Soñamos despiertos viviendo en equilibrios Los vicios y los vidrios Contaminando ríos barrios en delirios Bajo el sol ardiente anda un frío Feisajes turbios de sobra Estrago un fuego llevando la buena obra Letras por encargo nadie supo la maniobra Disparo recargo hasta liebra Que en tu cerebro se adentra se siembra Rap es lo que hago rima armada entre la sombra Gasombra hip hop es lo que vivo Formación y cultura calumbra y vibra Música y arte contra el babilón que de vida te cobra Lo malo te engendra angustia tormento y zozobra Se encuentra en las vértebras de la sociedad que celebra Pu 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 Un espíritu de plantina y tanta familia caseteros Humo de ganglia tosiendo Creamos ritmos tremendos Llevarme todo pretendo Droga en discos como gramos Moviendo de todo aprendiendo Subiendo Mientras mala vibra lloviendo y lloviendo Errores del destino Que solo he ido respondiendo No existe suerte no ando suponiendo Cuando la musa para escribir me va viniendo No la suspendo Arte estupendo Seguimos con hambre aún mucho comiendo Mi cuaderno de letras abasteciendo Brillando aunque esté oscureciendo En el sonido siempre permaneciendo Grabo y los falsos van desapareciendo Otro trago otro delito en el estudio cometiendo Mientras el cigarro de hierba se anda consumiendo Me verás días tras días En el negocio producido Soy parte de algo más grande Un universo extenso no topa cobardes Soy parte de algo más grande Un universo extenso no topa cobardes Este arte destruye, se expande Este arte destruye y se expande Oh, yo, vaya de nuevo ahí ¡Puta! ¡Suscríbete al canal!